INFINITO POWER Muy buenas gente, esto les traigo un nuevo video, esta vez de STUMBALL GUY PARTE NUMERO 6 No se, que tenemos varios meses de no jugar a este juego Si ustedes se habran preguntado, como tengo la skin de color negro, bueno simple Fui a la tienda y tuve de estas ¿Ya no estan? Si de las ruletas esas de la fortuna Entonces, y ahi, este, se vuelve a atacarse Ya ves, el metal y hatching lo pongo Que chivo En estas ruletas, emm, asume asume En estas, eh, aspectos épicos, en esos los consegui Ah, me queda bien el pollito La verdad que era de ser ÉPICO Que chivo Ahora vamos a, démosle, play 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 10, 11, 12, 13, 14 14 personas se conectaron Yo con el pollito bien bonito y el metal ÉPICO Ah, dios mío Ah, este sí En este, en un video, este me salve de todo, de toda esa locura de mi vida de verdad estaba llegando ahi este no se como pude llegar ahi pero logro o no uy llegue es que si este es bien es que esta en un lugar bien este si bien el ladicho por eso te perdonizo ah este esta parte esta la odio con toda mi alma ahi esta llegando ahi esta en esta parte donde tuve la suerte increiblemente espectacular ahi volvio a mi suerte volvio a mi suerte ahi va el rey este el conductor ese boc el constructor ahi va un elfo ah no llego boc el constructor rip boc el constructor 32 personas ahi y ahi estoy yo el pollito ahi ah 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 no me caigo no me caigo no me caigo me caigo picos ah ah esa la Bueno, ya volví, ahora estamos en Titanfall, así, el nivel más dentro del mundo. Ah, esper, ah, encontré algunos, todo un pedazo de color verde. No sé por qué quedan todos esos bloques flotando de color rojo. Y, ya volví, ahora vamos a meter a la mano. ¡Puick! ¡Casi! Ahí está. ¿Qué? ¿Qué me le pasó a mi personaje? Estaba caminando ¿Aún estaba caminando? ¿Qué le fue? Sí, estoy caminando Se acabó el turno Sí, estoy caminando solo ¿Qué? ¿Qué? ¡Contro! ¡No! Esta es la prueba definitiva Tengo que ganar 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 Esto tiene que ser mi buen Ah, a ver este Bush 4 ¿Qué es eso? Hay hoyos negros Se terminó rápido la partida Se terminó solo la partida ¡Qué! Super Bowers come Así la prueba definitiva Así que voy a pegar Yo primero ¡Voy! ¡Ay no! ¡No! ¡No! ¡Voy a llegar primero! ¡Voy a primer lugar! ¡No! ¡No! ¡Get me! ¡Ya! ¡Ya! ¡Gané! ¡Sí! ¡Mi primera corona! ¡Oh, por Dios! ¡Qué! ¡Una corona! ¡Sí! ¡Gané! ¡Sí! A ver... Ok... ¡Lol! ¡Let's Racing! ¡Qué chivo! ¡Me lo equipo! ¡Nunca! ¡Suscríbete a mi canal! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¡Activa la campanita de notificaciones! ¡Hasta la próxima! ¡Nunca! 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 Gracias por ver el video.